Atención chicos y adultos, se vio una propuesta muy interesante desde la Casa de la Cultura para tener una opción que hacer los domingos. Anacleto Benítez nos indicó que a través de la asistencia que lograron del Instituto Nacional del Cine Argentino están en condiciones de proyectar películas. Y es por ello que decidieron abrir esta propuesta para que los domingos los chicos puedan ver una película y también los adultos. Esta es la entrevista. Sí, la novedad es que tenemos la Casa de la Cultura de Monte Carlo equipada con todo el equipamiento que viene del INC, Instituto Nacional del Cine Argentino. Contamos con una pantalla, con un nuevo proyector y un DVD Blu-ray también de alta definición. Esto a través del Instituto de Artes de Audiovisuales de Misiones, el IABIM, hay siete u ocho casas de películas habilitadas en la provincia de Misiones. Y una de ellas es la Casa del Bicentenario de Monte Carlo. Tenemos previsto proyectar películas para niños los domingos a las 18 horas y a las 20 películas para adultos. Así que quiero invitar por este medio a toda la población de Monte Carlo que quieran traer a sus hijos el día domingo 16, domingo de Pascua. A las 18 horas vamos a estar proyectando la película Micaela, que es una película para niños. Y a las 20, El Camino a la Paz. Son películas nacionales que nos envía, como decía el Instituto de Cine Argentino. ¿Esto va a tener algún tipo de costo en las entradas? No, absolutamente. Esto es libre y gratuito, la entrada. Por eso invitamos a toda la población que quiera venir a disfrutar un cine en familia los días domingos. Vamos a estar proyectándolos.